Llega a España la tendencia europea de las cervezas Celsion con la nueva Cruz Campo Tremenda. Es el lanzamiento del año para Heineken España y de nuevo sitúa a la cervecera a la vanguardia en innovación. La compañía ya fue pionera con el lanzamiento de categorías tan conocidas como Radler o Cider. La verdad que en la familia Heineken la innovación es súper relevante, es parte de nuestro ADN. Prueba de ello es que en los últimos 10 años hemos lanzado más de 40 nuevas referencias al mercado. Y no solo eso, sino que destinamos un 25% de nuestra inversión de las marcas a la innovación y además miramos al futuro. Tenemos puesto una clave en el futuro y queremos que en los próximos tres años nuestro ratio de innovación se duplique. Datos recientes confirman que la sociedad tiende a un consumo de alcohol más consciente. Así, la moderación es una tendencia al alza en los últimos años, empujada por las generaciones más jóvenes. Existe un incremento por el interés de la cultura cervecera y esto ha hecho que los consumidores estén mucho más abiertos a diversificar o ampliar los momentos cerveceros, pero siempre sin renunciar a todo el sabor. De hecho, ahora lanzamos una nueva cerveza que tiene un tremendo sabor, pero con la mitad de alcohol. Muy asentadas en países europeos como Alemania o Austria, las Sessions llegan al mercado español con un modelo de consumo que prioriza el sabor y no la graduación alcohólica. Tremenda nace en Factoría Cruz Campo, nuestra micro cervecería con un fin social y además sede de nuestra fundación. Y el secreto de Tremenda reside en su levadura, una levadura única que produce menos alcohol, que nos deja un cuerpo y un carácter en aroma y sabor, que además está equilibrado entre el amargor del lúpulo y el dulzor de la malta pilsen. Y además, solo con 2,4 grados de alcohol. Ahora es el momento de las cervezas con la mitad de alcohol y Cruz Campo Tremenda es una innovación que da respuesta a esta tendencia y al creciente interés por la cultura cervecera.